¡Vámonos para la noche! Fania 97 ¡Emanamos discos nuevos! ¡La niña bonita! Fania 97 ¡Suavecito! ¡Suave suavecito! ¡Y que baile la cabina! ¡Suave suavecito! Fania 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 ¡Y el famoso Zig Ricky Pa! ¡Zig Ricky Pa! ¡Y es aquí donde nace el sabor! Fania 97 ¡Emanamos discos nuevos! ¡Emanamos discos nuevos! Para la banda, dependiendo con diálogos, el sabroso papi chulo, para el junior, el pequeño legito, el famoso pino chido, quizás, baña Esta noche, el chica, que tiene seguidores, la pequeña rati, hermosa de mi, mi compadre maya Sabón, amón, amón, la bella y aquí, sabroso papi chulo, para el chico, 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 mi hermoso barrio, la bella y aquí, sabroso Y siempre con la pala, chica y sabroso, de ti, los joven pequeños, pino chico, para el chico, el famoso lópez, su amor y seis, para el chico, su amor y seis, el famoso chovi Lola la perra, mi amor, Andorra noventa y siete Mariel noventa y siete, esa noche, lo que hizo la hija, manía Pero el chico es de a tu pana, pero hoy te amaré, no se sabe a mí, el rompete rojo Fantasmin, y siempre con la manía, dice Manía Impresionante Y ahora Sabroso Todos los que han venido desde Toluca Los conseguidos de España Perche Para siempre, para Luisito Mi chamaco Marione Impresionante Sabroso España noventa y siete Esta es la fiesta España noventa y siete Para ustedes hoy Impresionante Impresionante Para Chele Malditos Malditos Famoso Don Mercurio Para la Mesa Guilherme El hermoso domicilio Para Luisito Malditos Malditos Sabroso Para Cusicos Y sabor La bella Rosy Y siempre con la paña Toda la zona rojo Para Baby 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 Mi José Lila es la pequeña Nati Mis reinas de Facebook La bella Mimi Siempre Pania Todas las ardichuras La hermosa Madrid Y chulita galleta La bella Tania Los tomos de sabor Los peces Y sabor y gabi Para que sabor y ser Para que se le sale El momo San Felipe Toda la perra vida Pania Noventa y siete Desde Guajimalpa Los chiqui guays Pania Dice Sabroso Todos los gérmenes Son lucas Impresionante Lleve con la paña Vamoso Habíamos rico La bella La bella La bella Llegó a la paña Papi Impresionante Para el amor Impresionante Mi compadre Canelo Su hermosa John Martínez El famoso Poyeto Internacional Haciendo Mi boca En el barco De chantel Inolvidable Soledad Para armando Canelo En la paña Llegó El pañil Paraná yo te voy Mi chica Con camionas Mi chica Sensación 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 Y la talla Arde y chula Impresionante Sabroso Para Fabián Somores Estela Para El copo Cristalito Fosal Pequeño La quinta Siempre con la paña Producción El barruco Para que Se cuento La cuente Busqueda Sabroso Para el cuento Patitos Amor Grisel Insatiables Desamor Para Mi compadre El pipi Toda la perra Vida Amania 97 Buenas noches